Buenos días compañeros, buenos días. Este podcast lo hago para quien todavía no le ha entendido a la dinámica del juego, pero los Gears, o sea que la verdad que la versión full promete mucho. Bueno, vamos a pasar a iniciar. Iremos platicando, perdón, explicando el procedimiento. Primero en el escritorio del menú de inicio, lo iniciamos. Blast Bay Studios presenta Perilous Sparks. Muy bien. Ahora vamos a recorrer las opciones del menú porque se ha de ver que no las entiendan. Vamos a bajarle el volumen a la música, para eso presionamos fin. Ok, yo tengo por defecto ahorita la voz de Ana de Microsoft con Windows Vista o 7. Ya tengo Windows 7. Vamos a ver las opciones. Primero. Start Adventure. Start Adventure. Significa comenzar aventura. Es muy obvio. Comenzamos el juego y seleccionamos... Bueno, todavía no está... Bueno, sí, seleccionamos dónde guardar el juego. Quizá luego hayan niveles de dificultad, pero todavía no se implementan. Load Saved Adventure. Load Saved Adventure. Significa cargar una aventura guardada. Aquí se van guardando nuestro progreso. Bueno, mientras lo hemos guardado nosotros. Esta cosa no lo guarda solo. Nota. Aquí solo van a aparecer los números donde nosotros se hayamos guardado. Si no hemos guardado en algún número, simplemente no aparece. Delete Saved Adventure. Delete Saved Adventure. Significa eliminar una aventura guardada. Este es muy obvio. Eliminar una aventura. Seleccionamos el número y... Listo. Se elimina. Speaker Test. Esto es para probar los parlantes. Izquierda, derecha. Es igual que en Q9, si se fijan. Exit. Y exit, pues es salir. Speaker Test. En Speaker Test. Miren. Esto debe venir de la izquierda. Esto debe venir de la medio. Y esto debe venir de la derecha. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, seleccionamos el slot para salvar tu aventura también. Vamos a... Vamos a armar. Es que en el 1 ya tengo... Eh... En el... En el... No hay... Digo, 10. No hay nada, pero... Bueno. Este mensaje nos está diciendo que esta es una demostración y que tiene errores y la bronca y... Bueno. Enter. Use your up and down arrow keys to cycle between options. Press the left and right arrows multiple times to select items and adjust quantities where applicable. Press the space bar to get more information about an item. And you're done when you are ready to proceed. Esto es la tienda. Nos está diciendo que utilicemos las flechas arriba y abajo para movernos por los irons o los elementos. Presionamos flechas izquierda o derecha varias veces para... para fijar nuestro... lo que queremos comprar o cuánto queremos. Quedemos en done cuando terminemos. O significa terminar. Que presionemos espacio para tener más información. Así es que esta es la tienda. Aquí es donde compramos nuestro arranque, como quien dice. Veamos qué tenemos. Rifle. Este... Vamos a ver la información. No, ¿para qué? Nos va a quitar tiempo. Ya saben, ¿para qué sirve, no? Muy útil. Vamos a comprar... no sé... 20 cartuchas. Ok. Next. Revolver. Esta es una pistola normal. Vamos a comprar... no sé... es que esta no me gusta. Bueno. 20. Ok, 20. Spear. Este, la verdad, es hora que llevo con este y no sé qué significa. Es algo así como... Lo que Tarzan Jr. traía. Así que... Bueno, vamos a comprar. Muy útil para mutilar changos. Ok. Ese sonido implica que solo podemos comprar uno. Puckerspray. Este encandila un rato a los... A los animales. Los aleja y nos da tiempo de sacar el rifle o el revólver. Bueno, en realidad, los pequeños animalitos, como los monos, los... los mata. Vamos a comprar 20. Metcad. Este, pues muy... es para curar. Pero primero, ¿cuánto dinero tenemos al premio? Adrenalina, check remaining, $1,600. Wow. Ok. $1,600. Adrenalina, Metcad. Ok. Metcad. Vamos a comprar... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 20. Body armor. Body armor. Esto es armadura. Vamos a comprar... Adrenalina, 700. Wow. Adrenalina. Vamos a comprar... 5. 2, 3, 4, 5. Adrenalina. Adrenalina. Esto te da energía, pero te quita mucha salud. No la vamos a comprar. Aunque nos quedan... Vamos a comprar... Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Ok. Vamos a comprar una... Píldora. Vamos a comprar todo en Sprite, ya que... Nos quedó una moneda. Bueno, ya con esto. Veamos en Done. Y listo. Recordemos que tenemos por ahora... El rifle, el revolver, spear, el Sprite, el equipo médico y la armadura. Ah, y la de adrenalina. Ok, vamos en Done. Esa es la historia. Podemos presionar... Ente. Vamos a saltarla. Ahora va el avión. Bueno, aquí estamos. Mucha actividad. Vamos a hacernos por acá, para nuestra seguridad. Ok. La... El juego es como en Q9. Es en 2D. Me voy a callar para que aprecien el ambiente. Realmente. Bueno. Bueno, para comenzar, vamos a cargar nuestro rifle. O vamos a ver los sonidos. Miren. Rifle. Ah, no es la revolver. Es que nunca lo compro. Bueno. Cargamos con R. Y disparamos para que vean cómo suena. Cargamos otra vez. Rifle. O rifle, ¿qué sería? Rifle. Le disparamos. Ese es el rifle. Spear. Spear. La verdad que... Nice. Bueno, vamos a hacer el cuchillo, por lo tanto. Nuestra primera misión es conseguir algo para comer. Para este propósito, hay que matar un jabalí, despedazarlo, hacer fuego y quemarlo. Y les voy a explicar porque sí me he dado cuenta que muchos no han entendido cómo. Así es que aquí vamos a ver ese proceso. Con flechas izquierda y derecha caminamos. Ahí, derecha. Nos volteamos. Flecha abajo. Nos agachamos. O bien nos bajamos del árbol. Nomás asegúrense de que no esté muy alto porque... Con flecha izquierda... Digo, perdón. Arriba. Muy obvio. Aquí hay dos teclas muy útiles. Avance de página... Y retroceso. Estas sirven para atacar arriba y abajo. O sea, para atacar arriba y retroceso. Es muy útil para dispararle a los... Chispansones cuando estén arriba de los árboles. Con el rifle. O cuando queremos matar un jabalí desde un árbol. Después hablaremos de eso. Vamos a caminar. Vamos a la jumbla. ¡Yambo! Bueno. Aquí hay árboles. Podemos subirnos a uno. Miren, aquí para subir un árbol... Ups, verme un chango. Maricón. Ok. Vamos a subirnos a un árbol. Esos no parecían changos, ¿verdad? Son pequeños. Ok, para mirar alrededor de nosotros es chip más flecha abajo. No hay nada. Arriba vine o liana o rama para colgarnos. Árbol y el changuito muerto. Para tomar cosas es al más la dirección a donde esté lo que queremos tomar. Bueno, vamos a subirnos a un árbol. ¡Uy, los buitres! Se comieron el chango fuego que quedó ahí. ¿Eh? Ok, estamos arriba del árbol. Si se dan cuenta, voy a guardar atención para que vean que el ambiente como que medio cambió. Ya el fondito ese no se oye. Podemos caminar aquí arriba. Espérame. Ok, todavía tenemos lejitos la orilla. ¡Ah, qué veros! Saltamos a la rama de arriba. Bueno, vamos a bajarnos por otra... Otra leana. Ojalá ya la agarramos o nos mata. ¡Oh, espérame! Ojalá ya la agarramos o nos mata. ¡Ah, espérame! ¡Ah! 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 Perdón. Bueno, nos caímos del árbol, si dieron cuenta. Vamos a caminar otro rato. Aquí se ven muchas buitres, cada rato hay broncas. O acaban de matar a un chispancé. Ahí viene un jabalí. Bueno, como dije, aquí nuestro propósito es matar al jabalí. Luego lo tenemos muy lejos. Aquí estamos en agua. Aquí supe que es donde... ¡Ah, vente, mijo! ¡Ay, no! No me hagas nada, jabalí bonito, el niño. ¡Eh, tú qué es! Tú también, órale. Arre. Bueno, ya, mutilación. Vamos a poner nuestra armadura. Ah, se me olvidaba mencionar lo que traíamos en el inventario al principio. Déjenme pongo en un lugar seguro. Arriba de este árbol. Ok. Aquí estamos. Por principio, solo traemos... Matches, que son cerillos. No hay nada más. Y lo que hemos comprado. Chango feo. Bueno. ¡Uy, bronca, hay bronca, hay bronca! Vamos a matar un jabalí desde acá arriba. Más seguros, ¿no? Tiene más alcance. Vamos a por él. ¡No! Ok. Vamos a pelarlo. Ya lo tomamos con la flecha derecha porque nos quedó medio otro. Lo seleccionamos en el inventario. Y con el cuchillo seleccionado, si es con otra arma no se puede. Damos Enter. Muy bien. Ya conseguimos carne para comer. Ahora falta donde prender lumbre. Pero para eso hay que cruzar acá. Por ahí... Ronaldo posteó que por acá se mataba. Le voy a decir cómo está la dinámica. Pero déjenme quitar este güey. ¡Eh, mijo! Revolver, rifle... Snip. Snip. Uh-oh. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, gracias! Deja mató a este güey. ¿Quiere bronca? ¡Michael! Michael Ya, estamos seguros Ok, aquí es agua Se fijan, yo les voy a decir Donde es donde tenemos que subirnos al árbol Para no caernos a la arena movediza Cuéntenme Aquí estamos en medio Miren, voy a callarme Para que escuchen la diferencia Aquí los pasos Comenzaron a cambiar Ok, aquí es donde no tenemos que caer Esa arena movediza Vamos a subirnos Este árbol Vamos a darle pleito a este güey No, nomás sale Ahora sí, ahora sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está esperando a que nos subamos Está esperando a que nos subamos Vente, güey ¿Qué? Se hundió en la arena el güey Bueno Nos tumbó pero caemos en la arena Vamos a continuar por el árbol Ya, aquí nos podemos bajar No hay problema Un benquita, hijo de eso Bueno, ya estamos en el árbol Listo Vamos a buscar donde prender lumbre Oh, quiero matar chango hace un rato Mira, me voy a enseñar las diferentes formas de matar un jabalí Una Espérame Es de lejos Aguante Deje, limpiamos el camino Uh-oh No, 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 no No, no Vamos a estar en el spray Vete ¡Huísos dos! ¡Huísos dos! A ver si me agarran aquí, maricas ¡Hua! Bueno Una Pues es la clásica de matarlo Arriba del árbol Se las recomiendo ¿Tú qué? Vamos a hacer enojar a chango Bueno, ya se fue, es muy tarde Listo Una Y otra Puedo matarlo de lejos No es muy recomendable Porque recordemos que el jabalí es muy rápido ¡Hoy, mijo! ¡Huísos dos! ¡Huísos dos! Marica, órale ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Y tú! Bueno, esa es la partida ¡Aquí en Butch! Para encenderlo, simplemente seleccionamos los cerillos y damos Enter. Bueno, tengo un pequeño fuego muy bonito. Seleccionamos y damos Enter. Ok, listo, ya cumplimos la primera misión. Vamos a ver nuestra salud para la siguiente misión. Vamos a usar equipo médico. Uy, viene un coche, a ver si él nos pone el tiro al güey. Tranquilo, mi hijo, amor y paz. Listo. ¡Vámonos! Uy, quisiera tirar la revolver. Bueno, ya que... Revolver. 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 ¿Qué tiré? Ah, un equipo médico. Perdón. Revolver. No, no. ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¿Qué nos estamos viendo? Que nosotros vamos caminando hacia el pueblo. Y de repente vemos un disturbio de gente. El caso es que se escaparon. ¿Cuántos? ¿Dos o tres leopardos? Tres enormes leopardos. Ah, sí. Tres enormes leopardos. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar ENTER para asentarnos eso. La cosa de aquí... Es... Es... Atrapar a los tres leopardos rápido. No tenemos todo maldito tiempo. Hay que correr. Solo cuidar... Porque las... Ovejas... Nos están tapando el camino. Así es que a darle. Ahí viene uno. Tres. 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 No. No. Ya le dimos. ¿Dos? ¿Perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Tres. Tres! ¡No se murió uno para mí? ¡El otro! ¡Ay! ¡Mónica! No. No... ¿Desino? Queda uno, queda uno Ahí viene Ya acabamos Bueno Hermanos Después de esto es todo Nos vemos Y como dice Felipe Sorry, but the demo ends here